Pasaba esta mañana en el departamento de Las Heras cuando un joven motociclista al bordo de su moto según las versiones no vio un montículo de escombros cayó sobre el asfalto y allí perdió la vida Justamente esos escombros estaban al costado del camino de la calle Este trágico accidente ocurrió entonces minutos antes de las 8 de este jueves en la intersección de la calle Independencia y Álvarez Condarco murió un joven de tan solo 21 años En minutos entonces vamos a hablar con Pablo Gamba sobre esta situación y sobre la cantidad de personas que han muerto a lo largo de este año en la provincia de Mendoza que suman 31 víctimas fatales